¿Qué es el triunfo de Laura Fernández? Porque eso es lo que corresponde, como ustedes pueden, bueno, están enterados, en Puerto Morelos no ha habido ninguna protesta, no vamos a salir a las calles, no vamos a movilizar gente, no vamos a dar pie para que tengan elementos para ellos poder avalar su fraude. Nosotros vamos a ir por la vía jurídica, estamos unidos, estamos organizados y vamos a defender los votos y la voluntad de los ciudadanos de Puerto Morelos.